Bienvenidos al espacio de David y hoy tenemos un nuevo videojuego, ¿vale gente? Bienvenidos chiringolios, bienvenidos chiringolias Y hoy tenemos un nuevo videojuego que se viene este nuevo mes de mayo, ¿vale gente? Un juego la verdad que muy, pero que muy guapo, ¿vale? Hood Always on Legends, un juego en el cual yo creo que tenemos que traer a este canal ¿Por qué? Porque va a estar muy, pero que muy guapo Estáis viendo imágenes reales ahora mismo de este videojuego Y vais a ver el análisis de este videojuego El gameplay de este videojuego Y la verdad que yo os lo aconsejo al 200% Estáis viendo ahora mismo el gameplay directamente de este videojuego Yo creo que os va a encantar En tan solo una semana se producirá En este caso hace menos de una semana El lanzamiento de este videojuego De hecho se va a salir este día 10 de mayo Para hacerse con él, vais a poder haceros con él Igualmente os voy a comentar que tenemos un super descuento aquí abajo, ¿vale? Que ahora os explicaré Y un sorteo en el cual vas a escoger el juego que más te guste Así que quédate a ver este video Porque va a tener mucha salsa, ¿vale? Bien, en el video de unos 8 minutos Podemos echarle un vistazo a las mecánicas principales del juego Junto con algunas de las mejores tácticas para hacerse la victoria Recordamos que el objetivo es Que cada grupo de 4 jugadores deberá asaltar una fortaleza Para apoderarse del tesoro y las riquezas que alberga en su interior Sin embargo, otro grupo de jugadores tendrá la misma misión A lo que hay que sumar la aparición del sheriff Y sus soldados Que tratarán de evitar que cualquiera de los dos bandos se salga con la suya Para lograr que habrá que ir con sigilo constantemente Porque cuando alguien es descubierto sonará la alarma Lo que supondrá que comenzará a solicitar refuerzos Y el equipo rival asegurará al instante cuál es nuestra posición En total hay 4 clases distintas para seleccionar Ranger, Hunter, Brawler y Mystic Cada una de ellas tendrá sus pros y sus contras Pese a que ya hemos visto un adelanto de cada una por separado Gracias a este gameplay podemos comprobar con más detalle ¿Qué tal se desenvuelven a la hora de la verdad? Ya de por sí las partidas de Hood Oulash Legend Se presentan de lo más interesantes y emocionantes Aunque ahí no quedará todo Sus creadores anunciarán días atrás Que están trabajando a los contenidos Que recibirá a lo largo de este primer año ¿Vale? Los de, digamos, contenido bastante épico Como por ejemplo nuevos mapas Eventos de modo de juego Y más personajes Un juego en el cual, os comento Que yo diría que va a ser un juego de los mejores de este mes ¿Vale? Por eso os lo he querido traer ¿Vale? Es un juego muy guapo Hood Oulash of Legend ¿Vale? Gente, un juego en el cual Cuando salga, si queréis que hagamos gameplay en directo Ya sabéis que me tenéis que dejar aquí abajo En la casilla de comentarios David, vamos a tener esto de este juego Y haremos directo de este juego también Ya os digo que muchos de vosotros sé que os va a gustar Si queréis este juego Pues dejádmelo saber aquí abajo en comentarios Porque si os suscribís Voy a regalar uno de estos juegos A uno que está viendo este video ahora Así que obviamente si estáis suscritos Y comentáis un comentario positivo Reventáis ese botón de likes Ya sabéis, regalaré un juego A uno de vosotros ¿Dónde? En mi Instagram Lo dejo todo en la casita de la descripción Aquí abajo Seguirme Y ahí diremos el ganador Así que ya sabes Suscríbete Activa la campana Y mucha suerte Juegazo de la parra Que se viene Estás viendo imágenes reales En este caso Los gráficos están muy Pero que muy bien La historia tiene que estar muy bien Y es un juego en el cual Podemos jugar con los amigos y demás Yo creo que es un juego Que va a dar mucho de que hablar Yo creo que puede ser Es posible que lo hagamos En directo ¿Vale? Que vayamos probando este juego en directo Porque la verdad que me ha gustado mucho Por eso lo he querido traer al canal Yo creo que va a ser un juego Que va a dar bastante Bastante de que hablar Yo creo Ya os digo, gente Que va a ser un muy buen juego Lo probaremos Hablaremos más Cuando lo probemos Evidentemente Y me gustaría hacerlo en directo Con vosotros ¿Qué os parece la idea? Si hiciéramos directo de este juego Si os gustaría O no os gustaría Pero ya os digo Hood Awards Legends Se viene para el día 10 de mayo Ya lo sabéis, gente Espero que os guste De verdad suscribiros Activar la campana Ya sabéis todas esas cositas Y además si lo hacéis Pues oye Entráis en el sorteo También os dejo otro sorteo De Instant Gaming Por si queréis coger Yo que sé GTA V O el juego que queráis ¿Vale? Os dejo el enlace aquí abajo Y un super descuento Que tenéis hasta un 70% de descuento Si tenéis pensado Comprar algún videojuego Pues bueno Ya sabéis Aquí abajo En la casita de descripción Veréis que pone super descuento Hacéis de ese descuento Y pues cogéis el 80% de descuento Sin más Me despido de este video Espero que os guste este juego Si queréis que lo juguemos O lo hagamos directo Ya sabéis Me lo dejáis saber Aquí abajo en la casilla de descripción Un besazo gente Que tengáis un muy buen día Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!